Yo quiero justicia, yo sí la quiero, dijo una joven despachadora de una línea de transportes que viaja a Huatulco, la cual fue golpeada por un pasajero que perdió su corrida a la costa oaxaqueña. Una persona como él no debe andar suelto, refiere al señalar que ninguna autoridad le ha hecho caso a su demanda de justicia. Nuestro compañero Jesús Santiago platicó con ella y esto fue lo que nos dijo. Bueno, pues coméntenos. En su situación, lo que ocurrió hace unos días, en esa agresión que se dio, ¿cómo ha habido el caso ante las autoridades? Esto sucedió el sábado pasado. En el momento en el que sucedieron los hechos, pues me dirigí directamente. Bueno, fue el proceso, ¿no? Se fue para el cuartel de policía y de ahí posteriormente se fue a Ciudad Policial. Realmente no sé qué es lo que necesitaban ellos para que procediera como debía ser. No lo sé realmente. Yo quiero justicia, yo sí la quiero, pero pues no sé qué pueda proceder aquí, porque dicen ellos que no se puede, que ni se puede hacer nada. Pero sí, yo sí quiero justicia. Sí me da miedo, inclusive está trabajando. Pero, pues no me la puedo pasar encerrada. Hay que seguirme. Sí, tengo con el miedo. Pero pues, ¿qué puedo hacer? Justicia, sí, es lo que se necesita, justicia, para que ese tipo de cosas no sigan, porque imagínense, o sea, se les hace tan fácil al momento de estar en esta situación de que no puede haber nada, que no se les va a hacer nada. Por eso lo hacen. Gracias. Gracias.